Parte de los objetivos educacionales de gobierno es poder alcanzar, recuperar y o mantener estándares de excelencia centrados en asegurar la calidad de los aprendizajes. Es por ello que este jueves se abrió la convocatoria 2020 de Liceos Bicentenarios de Excelencia para todos que quieran postular y ser parte de esta red que espera ampliarse a 300 establecimientos. En la comuna solo el Liceo Técnico Profesional se encuentra en esta categoría, pero se espera poder incluir a otros establecimientos más. Bueno, lamentablemente este año era nuestro primer año como Liceo Técnico Profesional, como Liceo Bicentenario, donde obviamente se inyecta una cantidad de recursos importantes, principalmente que va a mejorar la calidad de la educación que se entrega en un Liceo Bicentenario. Bueno, hoy día ha habido una reunión donde se invita a postular y obviamente nosotros vamos a tratar de postular nuestro Liceo emblemático, Liceo 131, donde yo estudié. Y obviamente nos gustaría ojalá tener en nuestra comuna dos Liceos Bicentenario en nuestra comuna, lo cual permitiría mejorar sustantivamente la educación pública. Así que trabajaremos para que el Liceo Técnico Profesional siga creciendo y desarrollándose como un Liceo Bicentenario, porque sabemos que la mejor inversión que podemos hacer los alcaldes o los gobiernos comunales es invertir en educación. La educación es fundamental para romper los círculos de pobreza. Tenemos que entregar educación digna, como hoy día lo que queremos hacer, a pesar que hoy día estamos en unas circunstancias excepcionales debido a la pandemia. La postulación está destinada a fortalecer la educación media en sus distintas modalidades, sea esta humanística, científica, técnico-profesional o artística, que permita a los estudiantes acceder a las herramientas que necesitan para enfrentarse al futuro, ya sea en el mundo laboral o la educación superior. ¿Pero qué significa ser un Liceo Bicentenario o cuáles son los beneficios o desafíos que trae? Tiene cinco pilares, básicamente, que es bueno que la gente lo sepa. El primer pilar corresponde a las altas expectativas. Un Liceo Bicentenario tiene que tener altas expectativas de sus estudiantes, de que son capaces de aprender sin importar la condición. Lo segundo es el foco en la sala de clases. Los Liceos Bicentenarios tienen foco en la sala de clases, que es donde uno va, el director, el equipo directivo, acompaña a los profesores en el aula, donde conversan de cómo mejorar lo que se está haciendo. La otra pilar de los Bicentenarios es la nivelación y la reenseñanza. El desafío es que nosotros nivelemos a los estudiantes, se llama unidad cero, los tenemos a todos en una unidad. Si no tenemos al 80% de los estudiantes con los aprendizajes totalmente adquiridos, nos podemos pasar a la siguiente. También es importante la autonomía y la libertad de cátedra. Se cree que los profesores son profesionales, tienen compromisos, tienen altas expectativas de los estudiantes, entonces ellos tienen las herramientas para enseñarles mejor. Y finalmente el liderazgo directivo es muy importante, del director del equipo directivo apoyando, creyendo en la gente, estando con ellos. Durante la pandemia han sido distintos los desafíos educacionales. Es por ello que la red de Liceos Bicentenarios de Excelencia ha promovido diversas instancias de trabajo en conjunto y apoyo entre los mismos establecimientos, manteniendo el contacto a través de reuniones regionales y a nivel nacional. Es por ello que estos nuevos 100 cupos es una oportunidad de desarrollo importante y en pleno beneficio para los estudiantes, para enfrentarse con mejores herramientas en el futuro, los desafíos laborales o de educación superior.